Asegura el director de Sintra en el estado que no se contempla más placas de taxi para Quintana Roo. Javier Cetina González dijo que ya por orden directa del gobernador no se otorgará más concesiones de servicio de taxis para dar tiempo que la situación del turismo y los datos del crecimiento poblacional se reflejen. No, definitivamente uno de los criterios y de las posturas del gobernador del estado, no olvidemos que esta es una discrecionalidad que la ley le da al Ejecutivo y una de las primeras instrucciones que me dio el gobernador Roberto Borges a la hora de nombrarme director de Comunicaciones y Transportes del estado, es precisamente eso, no más concesiones por lo menos en 3, 4 años para efecto de dejar que el propio mercado vaya teniendo más demanda y la oferta que hoy se tiene sea congruente con lo que realmente se requiere en el estado. Sí, efectivamente hoy tenemos una oferta mayor que la propia demanda y bueno, esto ha dado una decisión, una postura al gobierno del estado y obviamente a la dirección de no más concesiones en ninguna modalidad del transporte en Quintana Roo, salvo que el propio mercado lo vaya requiriendo. De taxis sí prácticamente están totalmente saturados en todos los sindicatos. Asimismo, Cetina González habló sobre las medidas que se implementan para evitar que el transporte pirata se propague en la isla, donde se han tenido ya varios conatos de enfrentamientos con taxistas. Me parece que ya es una situación de la Dirección General de Tránsito. Nosotros buscamos que los vehículos de carga estén puntualmente cumpliendo con su concesión y bueno, al momento de hacer ya otro tipo de transporte y sobre todo llevando gente, personas en el área de carga, pues sí ya compete directamente a la Dirección General de Tránsito. Nosotros hemos acudido a la dirección para que bueno, quizás en conjunto podamos hacer operativos, pero pues sí es una costumbre, es una práctica común, sobre todo los fines de semana, cuando de forma familiar dan este tipo de transporte a las playas. Va a ser también parte de los acuerdos que estamos tomando ahorita para iniciar la próxima semana con un turno operativo, yo creo, conjunto con la Dirección General de Tránsito. Por último, manifestó que no se han dado casos de placas sobrepuestas de taxis en la isla, aunque sí en otras partes del Estado. Dijo que es muy difícil que este tipo de prácticas se puedan llevar a cabo en Cozumel por el control que se lleva en este sindicato. Afortunadamente en Cozumel no es el caso, sí se ha detectado en algunas otras partes del Estado, sobre todo Cancún, que hay casi 7 mil concesiones, 6 mil y fracción, y bueno, es ahí donde el volumen, si se presta y la propia magnitud o dimensión de la ciudad, se presta a que se den placas sobrepuestas y algunas placas y concesiones incluso se empiezan a detectar que se clonan y bueno, algún tipo de... en Cozumel no se ha dado el caso, afortunadamente hay un control, yo creo que por lo mismo de ser isla, me parece que hay un control mayor. ¿Cuánto es la sanción para...? Sí, definitivamente, es un grave delito, es una grave falta y lleva una sanción, yo creo que hasta más de 800 a la misma, porque es el tope que tenemos nosotros para sancionar, pero bueno, casi siempre en los casos donde les sea presentado, te repito, en otros puntos del Estado, la sancionamos con el máximo rigor que nos da la ley, la ley del reglamento. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.